Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No lo sé, si la riego en verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, hoy tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un espacio de luz que solo llenas tú Loja y bebé Loja y bebé Te regalo mis manos, mis párpados calidos El beso más profundo, el beso más profundo No, no lo sé, te regalo un otoño Un rayo de ilusiones, un corazón grande es tu Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú Y, ay, 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 amor, eres la rosa que me dá calor Eres el sueño de mi soledad Un letalgo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo Te nació un mayor Un universo de luz que solo Muchísimas gracias